Desde enero de 2018, los magistrados y las magistradas han reiterado que conforman una jurisdicción de paz, no de venganza. Desde entonces, 9.700 exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC se han sometido a la JEP. También, 2.200 personas de la Fuerza Pública se han acogido a la jurisdicción. Y alrededor de 700 agentes de Estado no miembros de la Fuerza Pública y terceros han solicitado su sometimiento. Como las víctimas son el corazón de la JEP, ya se han abierto siete macrocasos que engloban los crímenes más graves de la guerra en Colombia. Para apoyar la búsqueda de la verdad, la JEP ha realizado medio centenar de audiencias públicas, más de 100 versiones, y ha nutrido un trabajo con los datos de por lo menos 200 informes recibidos de las organizaciones de víctimas, instituciones del Estado, entre otros. Durante 20 meses de labores, estos han sido algunos de los aportes que los magistrados y magistrados de la JEP han hecho a Colombia para la construcción de una paz estable y duradera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.